Hello Moto, ¿qué? Con eso de que ya Moto regresó a toda la onda de Motorola y que está retomando como esta onda de colores y con el tonito clásico pues me pareció pertinente, déjame en paz Y esto que tengo aquí enfrente es una caja que nos da Motorola para poder conocer el Moto X4 Y pues ya que fue uno de los celulares que más llamó su atención desde que se los presentamos por primera vez en IFA pues entonces creo que vale la pena que sepan todo lo que viene en la caja Hay una razón por la que la caja es completamente brillante y es que si bien recuerdan el diseño de este nuevo Moto X4 es completamente de cristal así que vamos a aventar esto para allá Muy bien, portero Lalo ¿Y qué encontramos aquí? ¡Ah! Miren nada más además viene una chamarra que chequen estas chamarras son algo muy interesante ¡Vamos a poner! Esta chamarra se ve común y corriente pero podría llegar a resultar súper útil para las personas que andan en bicicleta o en moto o pues no sé, para las celebridades podría resultar como una chamarra anti-paparazzi ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque a simple vista se ve como una chamarra común y corriente tómeme una foto con flash Pues el resultado ya con flash se ve como este para que puedas pasar completamente desapercibido y es que sí, todo en este Motorola es completamente brillante Así que bueno, vamos a entrar en materia aquí viene la caja vamos a descubrir por qué Motorola ha decidido darle como ese toque brillante a toda la comunicación Este modelo va a estar disponible en azul y también en color negro que de hecho el azul podría llegar a verse medio gris podría llegar a verse medio morado por el reflejo y es precisamente el que nos tocó Yo creo que muchas personas estaban extrañando Moto X Fue uno de los celulares más buscados aquí en paréntesis y bueno, esta cuarta generación se ve súper interesante Como se pueden dar cuenta en la parte de atrás tenemos un acabado de cristal Gorilla Glass Curvo por lo cual pues es resistente a rayones igual que en la parte de enfrente también tenemos Gorilla Glass Vamos a quitarle este plástico protector para poder irlo encendiendo y poder empezar a platicar de todo lo que ofrece este teléfono Como se pueden dar cuenta en la parte de atrás pues una de las desventajas siempre con este tipo de celulares es que las huellas dactilares quedan prácticamente impregnadas al momento pero no se preocupen porque hoy en la presentación me adelantaron que sí estarán lanzando fundas especiales para este modelo en las próximas semanas Entonces bueno, pues ¿qué opinan de este modelo Moto X4? En la parte de arriba tenemos un bisel circular que de hecho se ve muy padre con el reflejo de la luz casi casi como si fuera de reloj y que protege la cámara dual que de hecho pues esto es muy interesante porque esta tecnología de doble lente para las cámaras cada vez está siendo más popular Y bueno, en los bordes tenemos también metal En la parte de abajo una entrada USB tipo C una entrada para audífonos 3.5 y por supuesto en la parte de arriba la ranura para la tarjeta micro SD que puede ser de hasta 2 TB para complementar los 32 GB de almacenamiento interno de este teléfono Vamos a encenderlo para que pueda ir iniciando el sistema operativo mientras yo les muestro que más hay en la caja y bueno, se pueden dar cuenta que se ve muy atractivo es un display con resolución Full HD de 5.2 pulgadas Hello Moto Ah, ya vieron como si Entonces bueno, vamos a revisar lo que viene aquí por supuesto la cajita con los instructivos y la llavecita para poder abrir la ranura de las tarjetas Va a ser un unboxing muy breve, ¿verdad? Porque básicamente lo único que viene en la caja es el cable USB y el cubito para poder conectarlo a la corriente Fin del unboxing Aprovecho para platicarles que Número uno es súper importante que mantengan estos accesorios originales porque gracias a ellos van a poder obtener aproximadamente 6 horas de carga en apenas 15 minutos de que lo tengan conectado y pues si se están preguntando o no conocían nada sobre este Moto X4 pues les voy adelantando que tiene un sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla para que puedan utilizar todos los gestos de movimiento que ya habíamos visto en los Moto G5 y los Moto G5S y el Moto Z2 Play, etc. Este teléfono funciona con un procesador Qualcomm Snapdragon 630 con 3 GB de RAM Por supuesto que ya el desempeño que esto pueda tener en la práctica se los voy a contar una vez que les muestre la reseña En cuanto a la batería, pues tiene 3000 mAh Tenemos también resistencia al agua Este es IP68 lo cual quiere decir que se podría sumergir hasta por 1.5 metros y durante 30 minutos Una característica en la que Moto como que no había sido muy muy experto y ahora como que ya se lo están integrando a este celular Yo no sé si ustedes son de los que encuentran este tipo de características útiles en la vida diaria pero es, o sea, yo creo que muy destacable que ya los tengan El sistema operativo es Android 7.1 pero ya está confirmada la actualización para Oreo Así que si están pensando en conseguir este celular pues tengan la seguridad de que van a poder estar al corriente con lo más nuevo por parte de Google Y en cuanto a las cámaras nada más para que entiendan por qué Moto está como muy emocionado de presentar este teléfono pues les voy comentando que la parte de enfrente tiene un lente de 16 megapíxeles con flash frontal para que puedan tener fotografías bien iluminadas y además con un ángulo de visión amplio y en la parte de atrás un lente es de 8 megapíxeles y el otro es de 12 megapíxeles este de 12 megapíxeles también tiene un ángulo de visión bastante amplio de 120 grados para ser exactos para que si de pronto quieren tomar una fotografía de un paisaje pues tengan más espacio en la imagen así que yo no sé ustedes pero personalmente me gusta que Motorola siempre busca darle un giro a sus teléfonos de pronto hay algunos que llaman más la atención que otros pero se agradece que no dejen de innovar en cuestión estética y seguramente se estarán preguntando en este momento cuánto les va a salir este celular y pues la verdad es que quedo satisfecho porque por todo lo que les acabo de comentar que ofrece el precio aquí en México es de 8,999 pesos la verdad me parece pues muy razonable para la RAM, el procesador, las cámaras el diseño, la resistencia, etc. y va a estar disponible con todos los operadores y también por supuesto a través de las tiendas de Motorola tanto la que está en línea como las tiendas físicas y por supuesto también estará disponible eventualmente en tiendas como Liverpool, Palacio de Hierro, Best Buy, Coppel y bueno, total que no importa en qué parte de la república te encuentres estoy seguro que encontrarás la manera de poder tenerlo en tus manos si te gusta ahora que si te quieres esperar a que te cuente sobre mi experiencia con el celular pues entonces ya sabes que aquí habrá reseña con todo lo que necesitas saber sobre desempeño, duración de batería, etc. Yo soy Charlie P y espero que hayan disfrutado este breve unboxing en el cual yo creo que nos sirvió más para poder conocer detalles del precio, disponibilidad y características principales de este teléfono ya saben que si quieren más información sobre tecnología los esperamos aquí en paréntesis.com y si no están suscritos pues entonces háganlo en este momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!